Y este es el estilo y el sabor Este es el regreso de publicidades manotas En Tlapa, Guerrero y Baltimore, Maryland Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Siguen los éxitos con publicidades de Bufín Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Hoy nada más que cumplió Y los padrinos de la cumbia Esto se va hasta Baltimore, Maryland Para Publicidades Martín Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Y si quieres cumbia Y esta fue una exclusiva amante De los padrinos de la cumbia Y esta fue una conclusión para poder ¡Dame!